Para los amantes de la aviación, estoy en La Cumbre, Córdoba. Muchas gracias y bienvenidos a Aero Atelier en La Cumbre. Vamos a ver. De la mano de este hombre, Andy Hediger, suizo, que se instaló en La Cumbre, en Córdoba, armó este Aero Atelier en donde, por ejemplo, tienen clases de instrucción para volar en estos alfa, después tienen planeadores, después en estos virus es ya para profesionales, instructores, y después tienen, con este avión, paracaidistas. Lleva hasta 15 paracaidistas, pero también te hacen el salto en tandem, que cuesta 225 dólares. Los paseos en el alfa salen 100 dólares, paseos de 20 minutos sobre la cumbre de Córdoba.